¿Por qué elegimos esta nota para incluirla en el anuario? Por la inmensa vocación de servicio de sus integrantes, de los Paya Médicos. Hola. Hola. Ah, ¿usted dice mi nombre? ¿Me dice su nombre primero? Rosana Palangana, ¿y el suyo? Martineta Espirineta, doctora Martineta Espirineta. ¿El suyo? Doctor Rizo Energizo. ¿El suyo? Doctor Anita Ferrita. Bueno, ¿cómo trabajan los Paya Médicos aquí en el Hospital Pediátrico? Bien, así, con tardes de sol, de lluvia, depende del cielo azul, verde, igual, venimos siempre todos los... Sí, a esta hora más o menos. Todos los martes a las 15.30. Sí, ah, sí, sí. ¿A usted tenía agendado? Agendadísimo. Tiene el transbordador galáctico y nos trae hasta aquí para ver a los amiguitos. ¿Y qué dicen los chicos cuando los ven? Se ponen contentos, ¿sí? Vengan, vengan, nos llaman todos porque son nuestros amigos, nosotros venimos a jugar con ellos. ¿Cómo es una sesión de Paya Médicos? ¿Una sesión de Paya... No, no sé, yo vengo y a jugar nomás, acá me vengo, me esperan, recién estaba mi amiga, la princesa Nadia, ¿usted la conoció a Nadia? La acabo de conocer a Nadia. Ah, bueno, ella es una amiga que tenemos hace mucho, desde cuando era chiquitita, ¿sí? Y nos espera y venimos a jugar nomás. Eso hacemos nosotros. Así, con los chiquitos, con los grandes, con los medianos. Y también cantan, tienen un micrófono muy especial. Tenemos un micrófono con musiquita, un suave musiquita, sí. Da mucha ternura. Tendría que llevar uno el kilómetro. Cuá, 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 cuá. Y baila, y el doctor Rezón analizó porque hizo todos los cursos de colores y sabe bailar mucho. Sí, ¿cómo se llevan con los médicos? Con los médicos acá del hospital pediátrico. Llevan en la silla de ruedas, a veces se llevan, los médicos llevan, los llevan en la paciencia. Sí, a todos en la silla. A veces nos llevamos rápido, a veces más despacio. Sí, sí, distinto ritmo. ¿Y hace cuánto tiempo vienen al hospital pediátrico? Hoy es martes, un martes, dos martes, otro martes. Es ese instante, es ese instante donde nosotros producimos ese inter con el paciente y nos relacionamos y jugamos como un gran engranaje de una gran máquina, de un gran planeta. ¿Hay todavía tiempo para anotarse en el curso de Pachamédicos? Sí, anoten, sí. Tenemos más amigos, más amigos. Sí, sí, hoy, 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 hoy. Hay un barco, sí. Viene, viene a las ocho, a las ocho, en un lugar que se llama... Se llama... No sé, hay en Salta y Pellegrini. El Mariscal. Es, hay un seí Mariscal ahí. Conozco. Gracias por permitirnos acompañarnos hoy y que les vaya bien el... Susana, para ganar. Susana, le recomendaría... Bueno, yo le voy a pasar el número de nuestro asistente de vestuario, porque... Así no, Susana. Así no. No, para si nos va a acompañar al hospital que le vamos a regalar un sombrero. Gracias por la buena onda. Gracias.